de la Corte Penal Internacional. Como decía usted, lo ratificó, está pidiendo que se le quiten las sanciones, que se le quiten las investigaciones ante la Corte Penal Internacional, que haya una impunidad completa con ellos y que ellos a ver si así van a un diálogo, un diálogo que ya para muchos no tiene el futuro que la gente cree para generar un cambio político en el país. El tema de estas sanciones, el tema de los sancionados y de los más de 8 mil personas víctimas de la tortura, ha sido un punto clave en estas investigaciones que se están realizando. Un punto que da en el núcleo del poder allá en Miraflores. ¿Cree usted que esta situación, que esta denuncia van a terminar de prosperar y que en definitiva vayan a la cárcel lo que tengan que pagar por estos crímenes? Mira, la plataforma unitaria o plataforma democrática, como se llame, pudiera tener facultades para negociar con Maduro si convoca unas elecciones, aunque hasta ahora solo se le ha entregado cosas a Maduro, no ha entregado nada, le entregaron el sobrino de Cilia Flores, imagínese, soltaron la otra vez a tres sobrinos de Cilia Flores con conflicto, digamos, confesaron que estaban involucrados en el tema del narcotráfico, con condena. Sancionados por un tribunal de los Estados Unidos. Han hecho algunas concesiones, hasta ahora Maduro, luego de que pasa la negociación en la que él se favorece, bueno, entonces él dice que eso no era lo que él quería, que él quería más. Pero hasta ahora no ha hecho absolutamente nada, ninguna muestra que diga que tiene la disposición de convocar a unas elecciones libres, justas y verificables. Eso, digamos, hasta allí pudiera llegar la mesa democrática que representa a la oposición. El tema del narcotráfico, de las investigaciones en tribunales en los Estados Unidos, de decisiones que hay tomadas, de las violaciones de derechos humanos, de las muertes, de los crímenes, del terrorismo, del narcotráfico, eso está siendo sancionado. Yo no creo que la gente de la Corte Penal Internacional se vaya a sentar ni en México ni en ningún lado. Ah, bueno, si hay, digamos, la buena voluntad, la decisión en el que Maduro, pues, decidió ir a unas elecciones en las cuales seguramente va a ser barrido, bueno, entonces ya ellos verán cómo enfrentan su juicio, pero hay cosas que no las puede resolver absolutamente nadie, porque la justicia transnacional, sobre todo la Corte Penal Internacional, es absolutamente independiente de lo que decidan los gobiernos en el mundo, porque no es igual en Venezuela que Maduro le dice a Jorge Rodríguez, mira, dile ahí que me están presos a fulano y a fulano, mire, dile que le siembren tal cosa. El delito que más ponen es el de terrorismo y asociación para delinquir a cualquier persona que agarre, a los corruptos y a los que agarran también, porque les da la gana, porque piensan distinto a ellos, porque dicen las cosas. A los que han matado en los calabozos, el caso de Fernando Albán, el caso de Baduel, que lo mataron, lo mataron, el caso de muchísima gente, el asesinato. En el reciente pasado, que ahorita, la semana pasada, que la gente tiene dudas de si fue un suicidio o no lo de Leónera Suárez, por ejemplo. Totalmente, entre ellos mismos, pues son bandas criminales que actúan como actuaba el Chapo Guzmán y como actuaba en Colombia en los tiempos finales, pareciera que ellos están en esos tiempos también, la banda de Pablo Escobar García contra los hermanos Orihuela, que se prestaron para que fueran a capturar a Pablo Escobar y después fueron por ellos, porque el delito al final no paga. Al final terminan, como decía Mandela, por muy duro que se vea un dictador, un criminal, al final caen, todos han caído, porque en Venezuela no hay un problema ideológico, en Venezuela hay un problema del crimen, de la violencia organizada, que eso significa la oscuridad contra la luz, y la luz siempre vence, el bien siempre vence al malo. Ahora bien, lo que te venía diciendo de la Corte Penal Internacional, eso es absolutamente autónomo. Por supuesto que también Petro, él está interesado en ayudar el tema de Venezuela, digamos porque él para poder pacificar a Colombia del ELN, que es una banda de criminales que trafican en Venezuela con oro, que son los que tienen las rutas del narcotráfico, entendidos con Maduro y con toda esa gente, porque el narcotráfico opera en Venezuela ya no solamente como un país distribuido, como lo fue hasta hace siete, ocho años atrás, hoy en Venezuela también hay un país de producción de droga, el alto apure, no nos olvidemos que Padrino López fue y se arrodilló, se le entregó a la guerrilla allá para que le entregara unos cadáveres descompuestos, porque eso está en manos del ELN, y el ELN sacó de esa zona a la guerrilla disidente de la FARC, que no se supo por fin a dónde habían parado los jefes de ese movimiento guerrilleros, unos dicen que están en Venezuela, otros dicen que lo mataron, pero toda esa estructura mafiosa para poder Petro resolver su problema en Colombia, bueno, él necesita que en Venezuela seguramente haya una situación distinta para poderlo atender, entonces, de esta manera que bueno, él tiene ese interés, nosotros tenemos el interés, y ese es el interés de Petro, bueno, bienvenido sea, el interés de los venezolanos es poder volver al país, que regresen más de siete millones de venezolanos que se fueron, en Venezuela seis millones punto cinco de venezolanos pasan hambre, se mueren de hambre, de mengua, en Venezuela el sueldo de un maestro que anda en las calles protestando todos los días, y ya van para cinco o seis meses, no es de más de 20 dólares, hay una situación gravísima, hay más de 950 mil niños en Venezuela que se quedaron sin su papá y su mamá porque tuvieron que huir, salir y ir a la Venezuela a buscar cómo mantenerlo, esa tragedia, esa tragedia humanitaria que tenemos en Venezuela, bueno, nosotros la queremos resolver, entonces, para resolverla hay que buscar una instancia, sin duda alguna, para ver cómo se va a unas elecciones, porque bueno, no tenemos las armas, las armas las tiene Maduro, entonces, tampoco podemos ir arrodillados a unas elecciones en las condiciones que Maduro ponga. Antes de hablar de las elecciones y lo que pasa en lo interno, política interna en Venezuela y con su partido específicamente, pues yo quiero entrar en un terreno rápido que tiene que ver con una explosión que ayer ocurrió en el estado de Suárez, en Lechería, que si entramos en el terreno de las especulaciones y los distintos rumores y versiones que se manejan, se habla incluso de un atentado terrorista, te acaba de decir que el terrorismo hay que castigarlo, y además, siendo el dueño de esa casa, un contratista petrolero, es contratista petrolero, se dice que por ahí pueden venir los tiros, nadie está asegurando de eso, pero acierta mal y, ¿cómo es?, piensa mal y acertarás, ¿no? Bueno, mira, tú sabes que... Vamos a la pausa, porque me está pidiendo pausa a esta hora, y venimos con eso y con el tema ya político, pues a lo interno de cara a unas elecciones de cara al futuro de Venezuela. Ya venimos con el diputado Ismael García. ¡Suscríbete al canal! Visita nuestros concesionarios en Miami y en Homestead. Conoce todos los modelos que tenemos para ti. Lo más difícil de todo será decidirte por uno solo. Ven a Sauda Ikea.